El mundo del espectáculo se encuentra de luto, y más específico, hay luto en la lucha libre. Bienvenidos a Periódico Viral. Suscríbete y forma parte de nuestra comunidad de más de 780.000 suscriptores, que día a día se enteran de lo último que pasa en el mundo de la farándula. El luchador mexicano César Cuáctemo González Barrón, mejor conocido como Silver King, sufrió un paro cardíaco en plena pelea contra Juventud Guerrera en el Run House de Londres, Inglaterra. La lucha había sido organizada por el Hijo del Santo. En redes sociales comenzaron a circular videos del incidente, en donde también puede observarse que el también hermano de Dr. Wagner en plena pelea ya no se levantaba. Nadie se había dado cuenta del estado de Silver King, ni siquiera Juventud Guerrera, quien fue declarado ganador. Minutos más tarde acudió el equipo médico para atenderlo. No obstante, solo pudieron confirmar el deceso. Lo transportaron en una camilla y más tarde se dio a conocer que el luchador sufrió un infarto al miocardio. Tras el lamentable suceso, la oficina oficial del Hijo del Santo dio la noticia. Diversas figuras de la lucha libre, así como el Consejo Mundial de Lucha Libre, manifestaron sus condolencias a la familia del fallecido. El actor Jack Black dedicó una breve pero emotiva frase ante la muerte del luchador mexicano Silver King, con quien compartió pantalla en Hollywood. El impulsor de la cultura luchística desde Hollywood, el actor Jack Black, se sumó a los mensajes de condolencias por el fallecimiento de Silver King. El protagonista de otras cintas como Escuela de Rock, Jumanji o Kung Fu Panda, se refirió al gladiador mexicano por su nombre con una breve pero cariñosa frase. En su cuenta de Instagram, él publicó, César González, vaya con Dios hermano. César González, mejor conocido como Silver King, tenía 51 años y pertenecía a la AAA. Además, formaba parte del equipo de administración y talento de la empresa. Él nació el 9 de enero en 1968 en Torreón, Coahuila. Participó en la Asociación Universal de Lucha Libre a finales de los 80, pero tras perder su máscara ante el Hijo del Santo, se retiró de dicha empresa. En 1993 llegó al Consejo Mundial de Lucha Libre, donde consiguió ser campeón mundial. Protagonizó batallas con Emilio Charles, Scorpio Jr. y La Fiera. Además, venció a Dos Caras y El Último Dragón. Esto junto a su hermano Dr. Warner Jr. durante un campeonato en pareja del CMLL. Silver King llegó a la AAA en 2008, haciendo su debut en Triple Manía 16. En 2010 se unió a los Warner Maníacos, tras lo cual enfrentó a su hermano Dr. Warner Jr., así como al Último Gladiador y Electroshock. En los últimos años se unió a la empresa El Hijo del Santo, Todo por el Todo, con la cual estaba de gira en Europa, donde finalmente falleció. Dale like a este video y déjanos en los comentarios un emoji color negro para conmemorar su muerte. No olvides suscribirte porque subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más.